La calle es muy difícil y muy dura. Ellas quieren despertar de la pesadilla y tener un hogar. Yo no quiero que mis hijos sean niños de la calle como yo lo fui. Dibujando un mañana en tú, pueden hacer que su destino cambie. Este 19 de octubre, participa en Movimiento de Técnico. ¡Gracias por tarnos un hogar! Fundación Azteca y S.C. Johnson.